Pero llamó Yo quiero que tú veas La carita de Adrián Fernández Cuando Jorge Junior Lo llamó Te lo voy a poner Adrián Bésamo el bello Pero lo voy a poner A ver, creo que aquí Buenas noches Mira quién está ahí Los cuatro Ven a la cara Ven a la cara Ven a la cara Un tiempo atrás Un tiempo atrás Ay, Adrián, viejo Te quiero, viejo Pero Mira, mira Y se coño Me da el tipo Lo que está haciendo Pero Ay, me tengo que ir, señores Mira aquí, mira aquí Mira Ya vio Ay, ay, ay Hola Hola Escucha por el teléfono Ay, ay, ay Mira quién llegó ¿Quién llegó? Míralo ahí Buenas noches Mira quién está ahí Los cuatro, papá Ay, Dios Ay, Dios Es falso Que me están llamando Ese es falso Ay, Dios Me están llamando Dejen su like Familia Cógelo Cógelo Que te llamó Cógelo, monstruo Cógelo, cógelo Ya le llamó Le jodiste Cógelo Cógelo Vamos Dejen su like Bueno, te conozco Si eres tú A ver Buenas noches Buenas noches ¿De dónde nos llama? Buenas noches Buenas noches ¿Aló? Es que tengo este problema Con el bolsa ¿De dónde nos llama? Ah, ya Dice aquí Romay se frizó No, no, no Eso se puso malo Arian, coño Cómo este desgraciado Se atreva la mamá Sin avisarme Sin avisarle a mi público Sin nada Espera De paso Ya me mueve Para ver los comentarios Cómo andan Vamos a ver la cara Arian Fernández Los comentarios Sabemos lo que van a decir Ay, Arian Viejo Es un golpe bajo Oye, hermano Es que tengo un problema Con el whatsapp ¿Eh? Pero Arian Si tu whatsapp Funciona todos los días Montro ¿Problema de dónde? Montro Yo te llamé ayer Montro ¿Tú estás bien? Ya Venga 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 Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Espérate Voy a llamar yo Ay, Dios mío Oye Ay, ay, ay Papá ¿Tú sabes qué es? Dios mío No, no, no El del perfil Si es él Si es él Se me cierra Para mirar el asiento De espalda Mi titi Ay, chico No me coja Lo chequeé Uy, no se me cierra A ver, a ver A ver Mírame Responder Se le cierra Se le cierra El WhatsApp es anti-cuatro Se le cierra el WhatsApp solo Coño, Montro Edifica Ya, cógelo No le hagas pasar esa pena Montro Parece que Perú Hay una llamada abierta Que está contestando Ah, saludos, mi hermano Cuéntame Saludos, saludos Buenas noches para todos Buenas noches Disculpa No hay la demora Mi sangre ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? Nada, tranquilo, mi hermano Aquí Tranquilo Yo no soy Yo no soy Ni Jorge Junior Ni nada de eso Yo juro que me Hasta el tiempo que llamó Se dio cuenta Tranquilo Que yo no soy Jorge Junior Haciendo Que ese buzo nervioso No, 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 no Tremendo, tremendo, tremendo Tranquilo Te de la voz roncona Te de la voz fuerte Tú haces bronco en la voz No, 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 no Primera, pocas veces Pocas veces Lo puedo poner Usted en vivo Coño, muchas gracias Mira, nos cogiste hoy No, no, no Casualmente Ahora Aquí lo ve Romay Sea chico Pa Lo, 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 lo Monstro Quítate esas gafas Pa' verte el reflejo De la alma Esos ojos Deben de estar Baja atrás De las cuencas A la niña La puso a dos mil Y eso Entonces Bueno, déjame ver Ahora si logro Comunicarme Que lo tengo en vivo Ahora Coño, mira Tuviste suerte ¿Cómo está la cosa? Nada, bien, bien Tranquilo Ahora todo Ahora el clima Aquí está bueno Porque gracias a Dios Está el verano Porque cuando hay frío Aquí no pasa No, no, quiero Quiero darle gracias Gracias por el programa Que están haciendo De corazón Lo están haciendo Súper bien Bien, ahí, bien, ahí Oye, el WhatsApp Se cierra solo El WhatsApp De Atrián Se está cerrando Coño, mundo Si yo te llamé Antiel Hablamos cantidad Ahí por WhatsApp El WhatsApp Se cierra solo Ay, Dios mío Pero qué situación Qué situación Eso no se hace Jorge Junior Eso no se hace Sí, no es uno De los mejores Es el mejor Ahora mismo Que está en las redes sociales ¿Ah, sí? A ver, espere Espere, espere Oye Cuéntame Jorge Junior En la casa Discusiva Gracias papá Muchas gracias No, mai Quítate la gafa Montro Para creer en ti Gracias Muchas gracias Cuéntame ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo tú ves Miami? ¡Ey! ¿Qué pasó? Ahí, ahí, ahí Hasta Jojito Se dio cuenta Que lo estaban barajando Eso no se hace Y Jojito Déjense De misterio Y mira Mira Romay Como da Ay, Romay Viejo Jorge Junior Se aparece ahí Ahí, ahí En ese estudio Hay diarrea Ay, Dios mío No, ese es misterio Que estoy viendo Yo estoy aquí Eso la Para romper Para romper Para romper Para romper Y no estoy viendo Mestido Que estoy aquí Eso la Ay, 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 ay Se dio todo Mestido Verde a Ceres Ay Ay Denle ahí Oye Oye Es verdad Que Dime 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 Que están diciendo Que si yo le hice daño Padre Villa ¿Con quién? ¿A quién hacer? Ah Romay no, Romay no Romay no Ah Uno de los que habló Uno de los que llamó ¿Cuál es la verdad Hay formada ahí Que si no hay Que la tengo Que hizo Jorge Junior ¿Qué daño hizo yo hacer? Oye No, no Eso es Tú sabes La gente Eso es cuando El video que salió Con Michael Osombo No, no Tu programa Fue una más serio A serio No Es que quieren que No hagan que no hagan Yo estoy soltada Yo estoy soltada Yo estoy soltada Porque lo hacía Eso es lo de menos Pero no son tan buenos Para ellos Oye Es verdad que viene Mira, mira, mira Escucha los comentarios Oye, las gente son malas Dice Quimbo Llámale al número De Romay Dice Dice otro Se acabó el perico En Miami Dice el otro No te achicopales Romy Dice otro Alguien que traduzca Dice otro Romay Es el cangrejo Ay, hombre Con Romay ¿Qué es eso? No, no, no Canela Por una larga temporada Se cayó Dice otro Romay Romay Aprovecha Para que cante En el concerto De los cuatro Ay, Romay No calentaste No viste nada De esta La diosa Te saca el piquete Tú a ver esto Ey Es verdad que viene Por una larga temporada Yo siento la voz de Adrián Entrecortada No la siento Ya porque la voz del enano Cuando tiene frío Ay, hombre Y fue con su papá Sabía Estaba claro No, no Que vienes Que vienes Por una temporada Larga A Miami De tiempo No sé Un largo tiempo A trabajar No sé Romay Romay Está sudando Dicen aquí Ay, déjen a Romay Tranquilo Señores Romay Da una situación Incómoda Embarazosa Aquí sigo Grupa Grupa Sigo para Ganada De Ganada Sigo para Perú De Perú Yo sigo Yo sigo Yo sigo Yo sigo Yo no estoy inventando Ay, Dios Oye Entonces Cuéntame Tienes ahora Hasta ahora Tres conciertos He visto que tienes La escala Después tienes Houston Después tienes Sí Para cuánta gente Dime Oye Y tú entraste Por Forlod ¿Por qué no? ¿Por qué no quisiste Entrar por Miami? Porque Chicho Lo estaba esperando En el aeropuerto Montro Bititi Y ellos Y ellos Estaban en la escalera Lo estaba esperando Yo voy a ellos Yo lo estaba esperando En la escalera Tú sabes Y ellos Y ellos Y es un tipo duro Y ellos se ponen feo Para la foto Lo estaba esperando Mejor no me embarco Alejandro A ver No quisiste Porque no Lo vuelvo a construir No encuentro Para que no Lo vuelvo a construir Y hace La tragedia Saber Para mi Para Cuando yo quiera Lo que usted quiera Yo me dejó Solo cuando quiero Y eso es lo que usted Hace Dejar la candela Te regalo la derecha Y estoy con la izquierda Ay, ay, ay Oye Oye Coño mío Yo estaba loco Miami Y estaba loco Claro, gracias Gracias ¿Qué pasó aquí? ¿Se jodió aquí? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Gracias por llamarte Te voy a tirar Para ahora Terminando aquí ¿Oíbe? Hmm Ahora Lo que estaba preguntando Dentro de la encuesta Es que si un rey uno Llenaba O no llenaba La escala ¿Qué me vas a decir? Bueno, se llenó Fue soldado Fue soldado rápido Oye, Romay Pero habla, serie Que tú no hablabas Habla que tú hablabas Habla que tú hablabas Que te veo Dejándole tú A ver, habla tú A ver, habla tú Saludale ahí A la gente en chat Ahí Oye, la gente en chat Hola Ahí estaba Unirba No, no, habla Que tú hablabas Yo soy Tindiosa Tindiosa Dice aquí Aquí en realidad Se lira Y se nota Que Adrián Estima A Jorjito A Jorjito La gente en chat No, yo soy en chat No, yo soy en chat Yo soy en chat A Jorjito A jorjito yo no sé yo no sé la, 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 la salúdate ahí, mano salúdate, salúdate, salúdate Diosa, ven a ver no, no Diosa, ven a ver mami ay Dios mío no, a ver, a ver, no es creando esto es chucho Adrián es youtuber y bueno lo ha entrevistado yo también he entrevistado a Oje Junior luego cuando empezó con su falta de respeto eh, pa allá eh, 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 eh pa allá, pa allá falta de respeto no pa allá ¿entiendes? pero bueno él tuvo una falta de respeto gravísima con Adrián Fernández gravísima pero bueno o sea, raro problema de ellos no sé yo nunca lo he pedido disculpa pública pero bueno, normal eso es problema de ellos pero no él empezó con su falta de respeto no, no, no pero igual a ver si yo le entrevisté ese fue viral porque le metí cada pregunta que bueno salió por donde quiera pero no, no, no todo bien, todo bien pero yo vi yo vi liqueo yo vi liqueo la cojo, no la cojo esto, lo otro ay Adrián te quiero monstruo nada, Adrián es youtuber en su forma tranquilo, tranquilo pero no cuando le presto no falta de respeto yo sí eso, eso, eso vaya no, no, no no, porque no pero no, no bien, bien, bien ay Dios gracias dale te tiro pa allá ahora dale no porque la diáspora del exilio y las banderas enarboladas y los cantores no saben se ponen de carajos se ponen de carajos Gracias.